Música Familia, les presento a mi señorita enamorada, la suboficial de tercera, Lady Matute ¿Era verdad? Teresa Hija, pero tú en la mañana me dijiste que... Mentí, mentí, sí, mentí porque no quería que se enterara ¿Estás bajo el efecto de estupefacientes? ¿Estás bien? Ya estoy en el chifa Ya estoy en el chifa La miro desde mi ventana, pero todo sigue igual Yo la veo, y no me atrevo, a decirle, que la quiero Pasa el tiempo ¿Qué? ¿Cómo? Los niños son muy traviesos Sí, este chaval es un bien juguetón Bueno, sí, ahora sí nos puedes soltar No tengo las llaves ¿Qué? Aquí ¡Gracias!